Esta vez sube fuego, butaca a la plancha Duro al pedal de nuevo y a la ruta con la chancha Piso fuerte, piso fuerte, piso fuerte, piso y alambró Mi bota a los tacos, la curva traicionera Tiro el pleno de mano, de vacía tercera Piso fuerte, piso fuerte, piso fuerte, piso y alambró El tráfico demora, no puedo esperar Al beso dando un tiro, logre poder pasar No es opción legal, pero te voy a llegar Música 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 Mi chato escupe fuego, butaca a la plancha Duro al pedal de nuevo y a la ruta con la chancha A los palos, soy alambró Mi bota a los tacos, la curva traicionera Tiro el pleno de mano, de un rey de vacía tercera A los palos, soy alambró Música Música Piso fuerte, piso fuerte, piso fuerte, piso fuerte Piso fuerte, piso fuerte, piso fuerte A los palos, a los palos Piso fuerte, soy alambró Música 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 Música